una sola derrota en cúcuta en la fase regional nacional significó perder el cupo de representarnos en medellín en las instancias finales de los juegos superate en la disciplina de baloncesto pero esta nueva experiencia permite que el proceso continúe y sigan fortaleciendo este deporte entre los alumnos del técnico alfonso lópez cuando se perdió el partido las niñas se sintieron un poco mal pero les di ánimo les dije que habíamos llegado muy lejos lo que importaba era la experiencia que teníamos que trabajar más duro todavía nos falta pues recursos uno se da cuenta en comparación con el resto de los equipos no nos falta recursos económicos de personal y todo eso pero sin embargo vamos a dar la toda para hacer una mejor representación el próximo año yo creo que si se puede la mitad del equipo pasa al equipo juvenil la otra mitad casi todavía que les queda un año en esa categoría pero con las niñas que vienen en proceso creo que pueden podemos llegar otra vez a formar un buen equipo importante el proceso que se adelanta en el instituto técnico alfonso lópez con los estudiantes de las categorías prejuvenil y juvenil que siguen trabajando con el profesor davy gutiérrez para fortalecer esta proyección del baloncesto a nivel departamental y nacional ah 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 ¡Gracias!